Alrededor de 500 personas hicieron uso de la póliza Mi Hogar Seguro, misma que otorga el Ayuntamiento de Jalapa por el pago oportuno del impuesto predial. El director de ingresos, Ernesto García Barrientos, recordó que el primer incidente que se presentó fue la explosión de un tanque de gas en la zona del dique, percance que causó el mayor número de damnificados. En dinero representó poco más de un millón de pesos lo que se indemnizó y nada más en el dique, pues sí fueron muchas personas afectadas, tengo entendido que una prácticamente su casa la perdió y en otros casos fueron cristales y algunos daños por ahí menores, a todos se les atendió. Yo tengo entendido que fueron cuatro o cinco eventos que probablemente representen, no precisaría, porque a lo mejor sí les miento, pero cerca de 500 gentes sí se vieron beneficiados con esto. Por ello invitó a la ciudadanía a pagar durante enero, ya que solo es en este mes cuando se otorgará la póliza. En ese sentido informó que las cajas de cobro se mantendrán abiertas durante todo el fin de semana. El sábado vamos a trabajar normalmente aquí en Palacio, porque es usual que se trabaje de lunes a viernes, pero por tratarse de fin de mes y de que termine enero vamos a trabajar el sábado y el domingo ya no va a haber tantas cajas, pero sí vamos a tener las cajas del interior abiertas por si alguien se anima a venir todavía el último día a pagarnos. Recordó que para quienes deseen ponerse al corriente, ya sea que tengan adeudos de años anteriores, pueden establecer convenios de manera que paguen en parcialidades. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias.